Pondría Casillas, Pondría Cafú, Fernando Hierro, Pondría Beckenbauer, Maldini, Makelele, vamos a darle un poco de equilibrio, Cristiano Ronaldo, Messi, Ronaldo y me queda uno por la derecha. Vamos a poner a Michel, que me acuerdo de Michel, de la quinta del buitre de pequeño, de ver el Madrid en casa y ponía muy buenos centros y era un jugador muy desequilibrante.